Los miembros de la realeza de Windsor son personas reservadas, pero las sutilezas del lenguaje corporal pueden revelar hasta los secretos más desastrosos. Sigue mirando para conocer los gestos reveladores del Príncipe Carlos y sus novias de la realeza. Los expertos de la realeza creen que hubo amor a primera vista entre Camilla Parker Bowles y el Príncipe Carlos cuando se conocieron a principios de la década de 1970. Pero Camilla se casó con otro hombre y el Príncipe Carlos se casó con la Princesa Diana en 1981. Aún así, la vida de Camilla nunca fue la misma tras conocer al Príncipe Carlos. No hace falta ser un experto en la familia real para conocer el romance entre Camilla y el Príncipe Carlos en su matrimonio con la Princesa Diana. Cuando salieron a la luz las noticias del romance, la Princesa Diana y el Príncipe Carlos fueron fotografiados con un aspecto miserable en un viaje a Corea del Sur en 1992. De hecho, la pareja parecía tan miserable que la prensa los llamó los trágicos. Un mes después, en diciembre de 1992, se anunció que la Princesa Diana y el Príncipe Carlos se divorciaban, lo que se concretó en 1996, un año antes de la muerte de la Princesa Diana. Unos años después, en 1999, Camilla y el Príncipe Carlos fueron fotografiados juntos por primera vez, mientras asistían al cumpleaños número 50 de la hermana de Camilla organizada por el Príncipe Carlos. A partir de ese momento, empezaron a asistir a eventos juntos. En el 2005, se casaron en una ceremonia civil en Windsor Guildhall. A medida que el público veía más y más de la pareja, afloraron ciertos contrastes. La experta en lenguaje corporal Inval Honningman explicó a Express las diferencias entre el lenguaje corporal del Príncipe Carlos en las fotografías con Camilla y las fotografías con la Princesa Diana. Según la experta, el Príncipe Carlos revela a través de su estatura y sus gestos cuán diferente se sentía con cada mujer. Mientras posa o entabla una conversación con Camilla ante la cámara, Honningman afirma que el Príncipe Carlos demuestra lo mucho que ama a su segunda esposa, ella dijo al medio. A menudo se observa a ambos con los brazos entrelazados, mirándose a los ojos, sonriendo a la cara del otro y, en general, buscando la cercanía del otro, que la conciencia colectiva lo ve como este hombre, el esposo cálido, táctil e incluso romántico que se entrega a la dama que tiene a su lado. Este es un marcado contraste con el lenguaje corporal del Príncipe Carlos ante las cámaras con la Princesa Diana. Honningman escribe sobre la diferencia. Las imágenes oficiales y algunas fotos personales de la prensa de los primeros años de la vida matrimonial de la pareja muestran a una Diana sonrojada y a un Carlos, a menudo descontento, en absoluto desorden el uno con el otro. Siempre hay unos metros de distancia entre ellos y rara vez miran hacia el mismo lado. Si ambos miran al frente, nunca es en la misma dirección. Ambos parecen desear estar en otro lugar con otra persona, pero antes de que los problemas de su relación se hicieran públicos, parece que la Princesa Diana sabía poco del mundo en el que se metió al casarse con el Príncipe Carlos. Poco después de su compromiso en 1981, ellos tuvieron una entrevista. Como dijo el experto el lenguaje corporal Darwin Stanton en Coffee Friend, el lenguaje corporal de la Princesa Diana en la entrevista sugería que era muy ingenua respecto a las dificultades a las que se enfrentaría como miembro de la familia real, y que incluso tenía dudas sobre sus próximas nupcias. Cuando le preguntan si están enamorados, Carlos dice la frase lo que sea que signifique estar enamorado, y Diana pone los ojos en blanco, tratando de disimular su decepción con una cara incómoda. Está claro que por su reacción, ella creía en ese momento que ella tenía preocupaciones e incluso dudas sobre su relación. Pero una vez terminado su matrimonio, el lenguaje corporal de la Princesa Diana parecía apuntar a su nueva felicidad. En una foto tomada poco después de su divorcio, la Princesa Diana lleva lo que ahora se conoce como su vestido de venganza. La experta en lenguaje corporal Patty Wood comentó la foto a Reader's Digest. Solo mira su confianza. Notarás cómo se levanta cada parte de ella, su sonrisa, su brazo extendiéndose, su mano y su brazo sosteniendo su bolso o su paso. Puedes ver que ella sabe que está fantástica. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre tus miembros favoritos de la realeza vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.